Su estilo es natural, ella es especial, ninguna como ella siempre me hace suspirar Su forma de bailar, muy original, cautiva a cualquiera con su gran sensualidad Ella es la mujer más bella de todo el mundo, es ella y todas las noches sueño con ella Ella es la dama más hermosa, parece una diosa preciosa Ella es la mujer más bella de todo el mundo, es ella y todas las noches sueño con ella Ella es la dama más hermosa, parece una diosa preciosa Con su mirada cautiva, cambia mi perspectiva, me atrapa y me deja en forma adictiva Su figura es mortal, me incita a pecar y solo con mirarla me pone a imaginar Al tenerla presente, explota mi mente, caigo en la tentación Aumenta la gana, la seducción, contemplándola en mi habitación Buscando hacerle el amor Y por esa razón, me cautivo, necesito de su boca, de su cuerpo y de su amor Ella es mi bendición, mi inspiración, cada vez que el labio se me acelera el corazón Ella es la mujer más bella de todo el mundo, es ella y todas las noches sueño con ella Ella es la dama más hermosa, parece una diosa preciosa Ella es la mujer más bella de todo el mundo, es ella y todas las noches sueño con ella Ella es la dama más hermosa, parece una diosa preciosa No dejo mami de pensarte, ni de extrañarte, solo quiero repetir esos momentos fulminantes Las ganas que tenemos, nena, son abundantes, se te nota de que quieres arriesgarse Quiero tenerte a mi lado, besándote acostado, haciéndote cosas que nunca has experimentado Llevando esta aventura al otro lado, promoviendo la nota relajado Y por esa razón, me cautivo, necesito de su boca, de su cuerpo y de su amor Ella es mi bendición, mi inspiración, cada vez que el labio se me acelera el corazón Y por esa razón, me cautivo, necesito de su boca, de su cuerpo y de su amor Ella es mi bendición, mi inspiración, cada vez que el labio se me acelera el corazón Su estilo es natural, ella es especial, ninguna como ella siempre me hace suspirar Su forma de bailar, muy original, cautiva a cualquiera con su gran sensualidad Ella es la mujer más bella de todo el mundo, es ella y todas las noches sueño con ella Ella es la dama más hermosa, parece una diosa preciosa Ella es la mujer más bella de todo el mundo, es ella y todas las noches sueño con ella Ella es la dama más hermosa, parece una diosa preciosa Ella es la manera de bailar, muy original que la guitarra Ella es la nueve, muy original que no es muchas veces la que la mujer más bella